Yo soy Mercedes Pérez, estamos prácticamente en familia. Yo creo que me conocéis la mayoría de los asistentes aquí esta mañana y para mí sois todas caras muy conocidas. En primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada, a este día 15 de junio, que no sé si sabéis, pero se conmemora el Día Mundial del Abuso y el Maltrato contra la vejez, para promocionar los derechos humanos de las personas mayores y la lucha contra el maltrato. Las personas mayores, evidentemente, disfrutan de todos los derechos, de los derechos a la vida, derechos a la salud, al igual que el resto de las personas. Y queremos poner en valor en el día de hoy el buen hacer y la promoción de un envejecimiento saludable para las personas de edad avanzada. Domus B es una compañía de servicios, se constituye como una red de centros y la mayor red de centros y servicios que ofrece una atención personalizada a personas mayores y salud mental en el país. Y, bueno, en cuanto a la cifra, disponemos de 25.000 plazas residenciales. Tenemos más de 200 centros en todo el territorio español. También operamos en Portugal, en Francia. Vamos a crecer en otros países como Irlanda, Holanda. Actualmente, además de residencias, gestionamos centros de atención a la discapacidad, salud mental, atención domiciliaria a través de las unidades especiales en el entorno del hogar, teleasistencia, centros de día, etcétera. Nuestra vocación realmente es atender a las personas en todas sus vertientes, en todas sus dimensiones, siempre propiciando la autonomía personal y su independencia. Esta jornada la hemos querido celebrar aquí en Adorea. Mira qué es Adorea. Adorea significa recompensa en latín. Es un centro singular, un centro único. La provincia en Sevilla y yo creo que en Andalucía es un complejo de vivienda para mayores de 55 años, donde ofrecemos la independencia, privacidad, intimidad, seguridad, donde las personas son dueños de su vida, pueden tomar decisiones sobre su proyecto vital en un entorno que les ofrece servicios, les ofrece un abanico de servicios para garantizar la atención que ellos necesitan en un momento determinado, pero sin perder esa privacidad, esa intimidad y esa seguridad que les brinda todas las comodidades de estar en su propio hogar. Bueno, ya que celebramos este día, quería presentaros un decálogo sobre el Boen Cuidar que se ha elaborado desde el EDA. El EDA es el equipo de dinamizador de ética aplicada de Domus B. Y a colación de este día tan especial, queremos compartir con vosotros este conjunto de valores, de virtudes que debemos de tener todos los profesionales que nos encargamos de la atención a personas vulnerables o no, y que propicia la calidad de vida, el respeto, la empatía, valores como la escucha activa, el compromiso, el entusiasmo, realmente es nuestro ADN y es la forma que creemos que debemos de trabajar. Por tanto, os voy a leer este catálogo sobre el buen trato. El primero sería la integridad, ¿no? Toda persona tiene derecho a ser cuidada en el aspecto físico, biológico, psicológico, social y espiritual. La igualdad, que es importante, las personas deben ser tratadas con la dignidad que se merecen por el simple hecho de ser personas, sin caer en actitudes sobre protección o discriminación por razón de edad, sexo o enfermedad. La identidad también es un valor importante para nosotros, los usuarios de nuestro servicio, debe ser tratado como personas individuales. Debemos escuchar sus necesidades reales y proporcionarles lo necesario para que se sientan únicos. El respeto. Como personas adultas que son, hay que respetar sus derechos a decidir por sí mismos, sin infatilizarles y sin que nadie decida por ellos. La intimidad y la confidencialidad. A las personas hay que facilitarles su intimidad y hacerles ver que pueden confiar plenamente en los profesionales que les rodean. La empatía. Los profesionales debemos ponernos en lugar de las personas que cuidamos y entender sus necesidades reales, sentimientos y miedos. Información. Las personas tienen derecho a estar informadas de cualquier cosa que les concierne particularmente de todo lo relacionado con su salud, su bienestar, su entorno familiar y afectivo. La escucha y consideración. Hay que tener en cuenta las preferencias de las personas en cuanto a los cuidados que reciben para mejorar la atención al detalle y su calidad de vida. El valor número nueve sería la valoración y el refuerzo positivo. Debemos hacer que las personas se sientan queridas, importantes y necesarias, dando mensajes positivos al reconocimiento de logros, trabajos y mantenimiento, potenciando fortalezas y supliendo debilidades. Y por último, la motivación. Los profesionales debemos motivar a las personas que cuidamos para que sigan con sus aficiones, para que aprendan cosas nuevas, para que ayuden en los quehaceres cotidianos dentro de sus posibilidades, para que participen en actividades y, en definitiva, para que sigan desarrollando su proceso vital. Este es el ADN, esta es la motivación, esto son las virtudes y todos los valores que trabajamos y que, gracias al equipo de profesionales que conforman todo este proyecto, tanto aquí en Adorea como en Residencia, pues llevamos a cabo en el día a día para cuidar con dignidad y hacer que las personas que vivan aquí se sientan como en su propia casa. A continuación, voy a ceder la palabra realmente a una persona que yo le agradezco que esté aquí, tiene una agenda muy apretada. Es un profesional de reconocido prestigio en el sector sociosanitario y, realmente, bueno, pues le hemos dicho que nos hable de una conferencia sobre el estado socioemotivo, el bienestar integral del adulto mayor. Él es José Antonio Galeani, psicólogo y es director del Centro Sociosanitario Galeani, que se encuentra en Los Remedios y presidente de la Fundación Cevital, al cual cedo la palabra. Gracias.